de personas que ya han desaparecido. Ese elemento telúrico está ahí, en el Homo Sapiens, antes y después de que ese Homo Sapiens sea un zon político, un animal social, que es lo que se dice desde los tiempos de los griegos, desde que Aristóteles hiciera esa sentencia. Pues bien, a partir de esa convicción, es ineludible hacer una alusión al movimiento que marca realmente la apertura de la historia contemporánea y ese movimiento es el romanticismo. ¿Por qué? Porque en el romanticismo se ve de manera nítida esa conexión entre la parte poética y la parte política o social, mejor dicho, que están intrínsecos en la naturaleza del ser humano. Eso se ve desde antiguo, se veía en las pinturas rupestres, por supuesto, y en otras formas de manifestaciones proto-artísticas, pero también se ve de manera incuestionable en poetas clásicos como Píndaro, como Horacio, como Almotamit en Al-Ándalus, como Quevedo. Esos son clásicos y son poetas políticos. Por lo tanto, este libro se inscribe en esa tradición, porque ella es una tradición en el romanticismo, y es preciso aclarar que no nos deben engañar estos poemas por el hecho de que tengan una temática preferentemente amorosa y yo creo que, salvo alguna excepción, todos están escritos en primera persona, porque precisamente por eso son poemas en el sentido pleno de la palabra. Son poesía y también, en parte, son una forma de sociabilidad y, si el lector lo desea, también de socialización. Pues bien, otra aclaración que se me podría reprochar por parte de algunos de ustedes es que el romanticismo en realidad es un movimiento, no solo literario, sino político, ideológico y demás, fundamentalmente reaccionario, ¿no? Ante las oleadas liberales hay una serie de intelectuales que empiezan a mantener reservas frente a ese nuevo orden social y político y entonces cuando recurren al ensueño que está a caballo entre el mundo terrenal y el mundo, el otro mundo, el mundo de los cielos, como diría, el reino de los cielos, como diría San Agustín de Hipona. Pero, ahora bien, también es cierto que, con el tiempo, muchos de esos poetas de extracción social burguesa, podríamos decir, que provienen de estratos o de grupos liberales, revolucionarios, empiezan a atisbar que hay ciertos sectores de la población que están quedando atrás en ese proyecto de la modernidad y en aquellos ideales de igualdad, de fraternidad y de libertad. Entre esos poetas está, en nuestro territorio, José de Espronceda o Larra, clarísimamente, y en Francia, y además con una proyección global, estaba Víctor Hugo, del que se decía que era la conciencia sonora de su época. Víctor Hugo fue, al siglo XIX, lo que al siglo XXI ha sido José Saramago, en este sentido, pero tampoco hay que irse tan lejos. Realmente, en San Roque tenemos personas que encarnan perfectamente esa figura humana, ese poeta romántico, que vendrían a ser, sin ir más lejos, Carlos Álvarez Cruz, a quien hemos tenido el placer de oír aquí más de una vez recitar. Otros poetas que están, que de alguna manera han influido en la confección de estos textos, pues podrían ser Juan Ramón Jiménez perfectamente, o Lorca, o Alberti, y todos ellos también participan de esta figura. Pero claro, esta reflexión de manera, de carácter histórico, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la significación, el sentido y el alcance de ese animal poético a día de hoy? Es decir, del poeta romántico actual. Pues yo lo veo también muy claro, a la luz de ese lema, del corazón manda. ¿Por qué? Pues porque el poeta romántico actual, no creo que sea poeta neorromántico, porque el romanticismo no ha cerrado ningún ciclo, en concreto como para hablar ya de neorromanticismo, es un poeta que siente que padece en sí y en los demás, y de algún modo lo traslada a un texto, a un poema. Lo hace experimentando un sentimiento de repulsa ante, sin ir más lejos, y aquí lo conocemos muy bien, esa democracia sin pueblo, que no tan lentamente va caminando con firmeza hacia la dictadura de una junta de accionistas. Yo creo que eso es lo que más o menos estamos sintiendo, quien más y quien menos. Pero ahora bien, aprendidas las lecciones de sus antepasados, el poeta romántico actual desecha la posibilidad de la evasión. Si bien es cierto que la posible pretensión transformadora o de crítica que tenga el poeta, en tanto que cae en saco roto, muchas veces deriva en un hermetismo lingüístico, que yo creo que me he propuesto firmemente, y yo creo que cuando ustedes lean los poemas lo van a palpar, que ese hermetismo no construya ninguna barrera, porque ni yo estaría de acuerdo con un hermetismo similar. ¿Por qué el poeta romántico tiene tanta actualidad a día de hoy? Pues es muy sencillo. El poeta romántico ha comprendido que el neoliberalismo, antes era el liberalismo del siglo XIX, hoy el neoliberalismo del siglo XXI, ha comprendido que se ha propuesto aniquilar el amor y sus distintas formas. A través del individualismo competitivo, que es la punta del iceberg de toda una cultura capitalista, a través de ese individualismo competitivo se están aniquilando el amor entre los hombres, entre las mujeres, entre los hombres y las mujeres entre sí, y por supuesto el amor entre los pueblos. En tanto que el poeta ha comprendido esto, o en otras palabras, en tanto que el poeta ha comprendido que el amor se ha convertido en un producto de consumo propio, al que le es exigible que guarde un cierto estado de conservación positivo, en tanto que lo ha comprendido, sus poemas son plenamente vigentes. porque cualquiera que sea el propósito del poeta romántico está anudando en sus versos la tragedia colectiva y la tragedia individual, cualquiera que sea su propósito, por mucho que tengan un tono personal o subjetivo, está anudando esas condiciones. Ahora bien, eso no implica que estemos reconociendo que la obra poética sea infalible a la hora de esclarecer un problema o de apuntar a una alternativa, pero también es verdad que no es menos infalible o no es tan erróneo como puede ser una estadística o un tratado de economía o un código penal. Objeto y sujeto, el mundo exterior y el mundo interior, se confunden, deliberada o involuntariamente, en la obra poética del romántico, porque es capaz de aprehender los vaivenes del alma en cada objeto que tenemos presente. En otras palabras, la poesía no es un método, no es un método científico, pero sí que es verdad que es un cauce para el conocimiento, para esclarecer cuáles son los fenómenos que acontecen alrededor y los que acontecen en ese prisma, digamos, más espiritual. Pero claro, la actividad creadora del poeta que está aislado en su habitación o en el estudio o en donde convenga, escribiendo su obra, no llega a más, y ya es relevante, que a una especie de conducta delictiva que está contraviniendo a hurtadillas la norma general y esa norma general es la destrucción del amor. Pero esa actividad creadora no es una rebelión y de esa frustración deriva, como ya he dicho anteriormente, el hermetismo y la separación entre el lenguaje popular, que no es lo mismo que el lenguaje coloquial, y el lenguaje culto, que viene siendo, sobre todo, últimamente, más popular que la anterior. Entonces, dada esta concatenación de razonamiento, porque son razonamientos y no otra cosa, otra cosa tan en los poemas, se pueden extraer cinco o seis ideas fuerzas que a mí me gustaría lanzar, casi con un prurito de, por supuesto, de incitar a la reflexión, pero si fuera necesario de comentarlo entre todos, sino aquí, en otro momento, cinco o seis ideas fuerzas para acometer la lectura de este poemario y de cualquiera. Retomando la cuestión del lema El corazón manda, tenemos, dada la naturaleza poética y política o social del hombre, del ser humano, que El corazón manda es un lema que está a la altura de aquel otro lema político que se estableció, que se lanzó a los cuatro vientos en Chiapas a principios de la década de los noventa. Es aquel lema neozapatista que dice aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Está a la altura de El corazón manda, un lema del siglo XVI. La analogía, ustedes la habrán hecho mentalmente mucho antes que yo, a mí me costó más tiempo, la analogía es significativa. Mientras que, anteriormente, en su origen es el romanticismo, el romanticismo contestatario sale al paso de las revoluciones liberales en el 800 español, ahora se está declarando la guerra, una guerra sin armas, al neoliberalismo. En segundo lugar, el lema quiere decir que si es preciso y cuando es preciso, el poeta lucha cuerpo a cuerpo. basta con acordarse de Miguel Hernández o de Carlos Álvarez. Pero, sobre todo, implica esta consigna que, en todo caso, el poeta romántico ama cuerpo a cuerpo porque encuentra en el amor y en el acto del amor ese foco de resistencia necesario, imprescindible y que sólo serán capaces de derribar los dos brazos de la muerte. Quiere decir, además, en tercer punto, que es un hecho que el alma existe y lo sabemos básicamente, sencillamente, porque el cuerpo existe. El cuerpo puede lo que el alma le ordena. Sin cuerpo no hay alma, aunque no tenemos la certeza de que puedan existir almas sin cuerpo. Así las cosas, la quimera, perdón, la pureza, la idea absoluta de justicia, todas las personas la ablanden, sobre todo en el nombre de la responsabilidad últimamente, la pureza no existe, a no ser que queramos reconocer abiertamente y sin temor que hay en nuestra propia alma un rastro de inmundicia eterna. En cuarto lugar, el lema El corazón manda, quiere decir que con un libro de poema, La tierra en abril, en este caso, se está suscribiendo a la afirmación, se está el poeta de algún modo adhiriendo en los poemas y ahora aquí públicamente a ese prius, el corazón manda. No hay duda de que la poesía debe desempeñar una función social y que proviniendo, incluso proviniendo, de un impulso fundamentalmente o esencialmente individual o de una experiencia individual, esa poesía y esa función social de la poesía ha de englobarse en un concepto bien clásico como es el de bien común de la colectividad. Sin embargo, y lo cual no es menos relevante, sino incluso más, si cabe, este lema quiere decir que con un libro de poema simplemente no se da plena vigencia al mandato que contiene el lema aquel pórtico. Una poesía al servicio del amor no es suficiente para dar cumplimiento a un principio